Comandante, el radar ha detectado una avioneta. Yo sé que me equivoqué dejándola ahí, pero esta vez no va a volver a pasar. La evolución de Roxana en esta nueva temporada, dos años después, es que ahora todo el mundo sabe que ella es el profesor. La guerra entre estos dos hermanos se vuelve todavía más fuerte. Definitivamente vamos a ver a un Alejandro Ferrer mucho más visceral y a una Roxana Rodríguez mucho más intelectual. Yo lo único que quiero es que nos sentemos a hablar como gente civilizada y que aclaremos de una vez por todas quién es el verdadero sucesor de mi papá. El cártel de Mil Cumbres se parte en dos y una parte se convierte en los zopilotes que siguen al verevere. Y entonces ella está atacada tanto por la policía como por los zopilotes que quieren quitarle a la gente que todavía le queda a ella. Esta guerra entre Roxana y Alejandro viene con mucho más fuerza y obviamente nosotros estamos implicados directamente en esto porque pues somos los policías. Yo soy un oficial, no soy ninguna jainita. Yo creo que el reto ahora con la Puma o lo que yo he experimentado con ella en lo que va de esta segunda es la fragilidad de estar en la soledad y en el abandono. Como ser humano tenemos claroscuros, tenemos muy sombras, tenemos bondades, tenemos ganas de defenderte con todo lo que eso conlleva y creo haberme acercado un poco a eso. ¿Quién eres? Soy el que te va a ayudar a salir de aquí. Y interpreto a Martín Ustariz. Un tipo manipulador, calculador, encantador, por otro lado, frío. Espero que, bueno, pues que al principio me quieran un poco y luego me odien a muerte. ¿Cómo se interconectan los personajes y la relación que tienen cada uno? De pronto en esta historia es muy diferente porque no sabes nunca en quién confiar. Lo que va a vivir el espectador es un nivel como de ansiedad y de estrés. La cámara de verdad puede entrar a donde está uno, sentir una emoción entrando a los golpes. Está muy interesante, pasan cosas que ustedes no se imaginan, hay plot twists en todas partes. Cada capítulo se van a quedar esperando el que sigue. Y creo que lo que el público desea es ver cómo se van a llevar, ahora que saben, Alejandro y Roxana, que son hermanos, cómo es que va a ser la dinámica entre ellos. Por eso no se lo pueden perder. Sí, oficial, soy yo, Roxana Rodiles.